La calle es la rima Tiroteo cocaína Si tu no crees en Dios te revela por tu vida Babies hungry, young cats running with pistols Young is down, families wearing shirts say they miss you R.I.P's Teddy, seem like the same story One day if I die, how long will they mourn me? On that grisly, smoking piffy and moving grams Devil out to get me, but God must have a change of plans The Lord deal the cards, I just play my hand It's me against all laws, but mama, I'm a man Every day it's the same struggle Fake friends always swear they love you Seen it all, a minute they hear that, next they gone Been through it all, set back, weather to storm Still shouting, life got us walking with iron What's the use of fighting and trying when everybody dying? Just hope God can hear me, I'm screaming for guidance Living in this world where they preach and idolize vows We live in proof of your love Mi fuente de inspiración Es tu palabra, now I'm where I belong I'm your ghost, escuchen esta canción We live in proof of your love Let's change your plans porque ya te necesito del mundo Primero, campeo porque puedo, no es por ego No tengo miedo, ando con un pull porque quiero Asaltaba, yo robaba, toda la gente se asustaba Cuando me les acercaba, yo notaba en sus claras Las preocupaciones, son millones de razones Mr. Cadalucci pegando a los de urbanizaciones Ahora déjame explicarte la cuestión de desarrollar Me dio, me dio el don entretenerte Si, este es mi arte, mostrarte que sus planes eran buenos Escucha, yo regresaba al cacerío Yo me sentía prisionero La maldad es lo que manda Aquí nadie te salva Si te guíes Superman, te rajan las ofandas Has golpeado, has picao De seguro reventado por sobrao Cuantos explotao Le pedí al señor que me cuidara de caer Aquí estoy, quien lo iba a creer Somos tu voz We live in proof of your love Mi fuente de inspiración Es tu palabra, now I'm where I belong I'm your ghost Escuchen esta canción We live in proof of your love Let's change your plans Porque ya te necesita el mundo The streets will mess you up Shorty slapping texts and pumps Moving drugs in front of churches Grounding to the sun, come up I seen it all for robberies seduced Smackin' women coke, stuffin' teddy bears Hidin' in the bandit builders You think it's Scarface But what we live is not a movie Real life over here What I say is what we doin' We keep it movin' Pursuin' a sanctified communion Even though the city's broken And it's all a ruin I believe that there's a chance That he could renew it Matter of fact, I know he will And you can watch him do it And it's like you have a choice, homie Take a pic You either live for the king Or you could die in sin A real talking man is only speaking from the heart Satan wants to tremble you and tackle you The streets are dark It's getting crazy, yeah Almost every single man and women Spending almost all the youth up in abortion clinics We live in proof of your love Mi fuente de inspiración Es tu palabra, no I'm where I belong I'm your voice Escuchen esta canción We live in proof of your love Let's change your plans Porque ya te necesita el mundo En las calles de este lado cada vez hay más violencia Necesitamos a Dios con gran urgencia Ven ayuda a los pobres, da piedad a los ignorantes El planeta se nos va de la mano de los hombres El temible nos acecha el killer de guante blanco Unos prefieren drogarse y otros atracar un palco alto Manos arriba, esto es un asalto Deje sus brutalidades, métanse al canto Refugiate en la palabra de nuestro Señor Él te ayuda y te resguarda, Él te ofrece su perdón Cambia tu modo de vida, hace el bien y ofrece amor Que el odio y la maldad solo están en el exterior Olvida todo lo que sabe, renueva tu alma Coge papel y boli, tómatelo con calma Analiza todo lo que veo, está en el karma Tu corazón será otro cuando escuches su palabra La calle en la cima, joseo la esquina Esto es lo que veo casi casi todos los días Si lo veo, cocaína pandilla Si tu no crees en Dios, vela vela por tu vida La calle en la cima, joseo la esquina Esto es lo que veo casi casi todos los días Si lo veo, cocaína pandilla Si tu no crees en Dios, vela vela por tu vida Por cada alma que se salva se pierde un millón Estas calles donde vivo parecen almagedón Everybody's in the black, running from the top Selling rocks, garantizado por aquí Somebody's getting shot Una película en el hierro, casi todos son gatillero En un infierno como si esto fuera un juego En serio, esta calle necesita a Dios Pero la gente está ciega, refusa su voz Siguen perdidos, ven líos En este mundo frío Si estás apagado, puedes salir prendido The jungle Por aquí no one is the biggest Todo el mundo anda solo Survival of the fittest La calle, the drugs Los chotas and the thugs Y cuando cambias tu vida Nobody shows you love Al final, el diablo está peleando por tu alma Y en este mundo, Jesucristo es el que salva Es tu voz We live in proof of your love Mi fuente de inspiración Es tu palabra Now I'm where I belong I'm your voice Escuchen esta canción We live in proof of your love Let's change your plans Porque ya te necesita el mundo Todos unidos, somos tu voz Atentamente, me te acabo el lucho Temperamental Local Lux Gio, the gift Calcia Jeyra Maestro El ingeniero musical Cruz In the Zone Records Real Es tu voz Del gay Mr. Lだけ Puede el Gracias.